Música Hola Agustín, hola Javier, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien Nos alegramos Bueno, en Río Cuarto Ustedes son conocidos como la Jam Pero, ¿qué es realmente una Jam Session? Una Jam Session es Una juntura De muchos músicos Tocando música e improvisando No hay nada armado Salvo, che, vos tocás esto Yo toco esto y nada más, vamos a tocar Es como juntarnos a charlar De tomar mate ¿De dónde surge una Jam? Surge de Jam de Jazz Si bien nosotros no tocamos Jazz En esta Jam que estamos organizando Tocamos más bien Funk, tocamos Disco, tocamos Rap, Hip Hop Pero se trata de lo mismo O sea, es eso, es mirarte y como la música es un lenguaje que está bueno y que no hace falta hablarlo para comunicarte De eso se trata Son varios músicos tocando por placer e improvisando Bien, pero la identidad del grupo en realidad viene por otro lado Ustedes son la rufla Sí, nosotros hace mucho que tocamos Somos amigos de hace bastante tiempo Y decidimos, cada uno teniendo sus proyectos paralelos, empezar a armar algo Y paralelamente surgió esta propuesta de hacer una Jam Session Que era un espacio que se venía generando Fuera de nosotros, pero estaba quedando un poco Y estaba bueno animarlo Y crear un entorno donde la gente pueda O los músicos puedan ir a tocar A formar parte de ese lenguaje que es la Jam Porque es algo que no Tiene mucho espacio y está buenísimo que estén Porque es un lugar donde los músicos Todos en general crecen Pero la idea es esa, explorar varios géneros musicales Dentro del marco contextual que es la Jam Músicos improvisando sin ensayo previo Y tratando de agregar otras propuestas culturales Que no necesariamente son música Por ejemplo el graffiti Donde es una improvisación per se O el baile también Que digamos, si bien hay una coreografía Hay mucho que no es armado Y la idea es eso Que era una Jam Que es un centro de improvisación De varias propuestas culturales Y juntarlas todas ¿Y los estilos musicales, los géneros Cómo los van mezclando? Espontáneamente O sea, nosotros definimos En una línea central Por ejemplo Se va a tocar funk o rock Lo que sea Claro, es temático Pero, qué sé yo Quizá viene un músico Que tiene un bagaje Digamos, en su haber Qué sé yo De folclore o de rock O lo que sea Y viene a A conversar en música Por así decirlo Con nosotros Y él habla su Su tonada Su tonada O le haré algo particular Y justamente la mezcla Es lo que aporta Que se va a tocar Que se va a tocar Y también la mezcla Que se va a tocar Y también la mezcla Vivimos del aplauso También de los monedazos Que luego recogemos Del piso del escenario Nos llaman pa' la foto Después nos gritan joto Firmamos la playera La dejamos donde quiera Vivimos cien por cien Disfrutando del aguante De la gente Que va para adelante Vivimos hoy Mejor que antes Superando los errores Estamos como guante Pega con fuerza Como guante Como una patata Del infante Bebimos bien La pasamos cien por cien Improvisando lo que salga Para ganar el tema Volamos alto Volamos alto Nunca Padecimos del espanto Con este flow Lo bailamos Mueve su cuerpo Y lo activamos Mueve su cuerpo Mueve su cuerpo Regalo más, me gusta tu cuerpo cuando bailas ¿Cómo esto termina? ¿Cómo esto empieza? ¿Estás bailando en mi casa o en mi pieza? Mueve tu cuerpo que se ve provocativo Mueve tu cuerpo bien adentivo Amateur como lo hago, amateur como lo digo Que lo sienta como lo vivo Y en Amateur, con la rumfe clear Oh, 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 oh Amateur Oh, 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 oh. Y nos vivimos cien por cien, nos estamos atrapando, es el sonido, espando, lo canto. Cómo termina esta canción Suena, suena alto como una bendición Para el corazón, para la vida Para que venga, cómo se activa yo Cómo se activa yo, cómo se activa Se termina poco a poco Y me vuelvo muy loco Estoy viviendo, estoy saltando, estoy cantando O, 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 o ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando pasar, cuando bajar de intensidad, cuando toque más chiquito, cuando el otro. ¿Por qué? Por lo tanto, ¿no? Gracias por ver el video. 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 No es tan sencillo al principio, pero con el tiempo uno se va dando cuenta. O alguien te explica, no, esto cuando el contexto está así, vos tenés que hacer esto. Sí, es como abstraerte de lo que estás tocando y disfrutar de lo que está tocando el otro y de qué está haciendo el otro. Es un piloto automático en lo que está pasando de acá para allá, no solamente vos. Y es muy lúdico. Es muy divertido. Sí, es muy divertido. Es como juntarse a contar chistes y reírse. Y la política artística, ¿y la política artística cultural de Río Cuarto favorece a que ustedes desarrollen este tipo de música? Y nosotros no sé si podemos decir mucho porque siempre fue independiente. Y no sé si nos fijamos tanto en eso tampoco. Claro, nosotros buscamos generar un espacio para disfrutar nosotros, no es que fuimos a buscar ayuda de ninguna entidad, qué sé yo. Es como buscar a algunos conocidos que nos dieran algún espacio donde poder hacer el evento y la organización y los costos quedaron a todas nuestras manos. Sí, fue una autogestión. Somos siete personas en el grupo. Somos cuatro músicos y tres chicas. Fotógrafas, diseñadoras. O sea, como que abarcamos entre todos todo lo que hace falta. Una de las chicas se comunicó con la gente, la chica de danza, otra diseñó la remera, hicimos remera. Ahora queremos hacer un poco más de cosas, cada vez más, cada vez más. Y la gente quedó recopada, o sea, justamente por esto, porque no había un espacio para que se reúna tantas cosas y que la gente pueda ir y disfrutar y si quiero subir a tocar, puedo. Entonces eso está bueno. Cosa que vos estás mirando un recital y estás así y te comes toda la gana de tocar porque es un recital, que está bien. Pero no, acá está bueno eso. Así que el que quiera puede llegarse y participar o mirar como quiera. Y dejando esto de lado, ustedes como grupo, ¿cómo se organizan para tocar? ¿Cómo se dan los ensayos? ¿Cómo es el día a día de la banda? Sí, depende. Porque ahora tenemos los dos proyectos en paralelo. Entonces quizá aún la JAM nos está demandando mucho tiempo de organización y no tenemos tanto tiempo para ensayar. Pero generalmente es casi como un grupo de estudio. Nos reunimos, comemos algo, desasunamos y tocamos y experimentamos, probamos. Pero bueno, digamos, no tenemos una política de trabajo. Tratamos de, en cada encuentro, armar un contenido, un paquete, digamos, que es un tema y después ver qué construimos a partir de eso. Bueno, muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Javier. Espero que hayan disfrutado del espacio y que lo hayan pasado bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¡Ya! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video